Ahora es momento de lo insólito, Quique. Si usted cree que la inseguridad está cañón aquí en México, quiero que vean lo que sucede también en el sur del continente. Esto sucedió en la localidad de Sarandi, en Argentina, a un costado de Buenos Aires. Un reportero del Canal 9 de esta ciudad, de esta localidad, pues estaba trabajando, traía una mano, traía el micrófono, traía su cubrebocas y en el otro el celular, cuando de repente se acerca un sujeto de manera sospechosa, pero no le importó que estuviera la cámara que estuviera transmitiendo en vivo, agarra el celular y se mete a un callejón. Cuando el reportero llega al callejón, obviamente se frena porque es un área desconocida y opta por pedirle ayuda a la gente que iba pasando, que eran del mismo barrio, de que, oigan, me acaban de robar el celular, ayúdenme, seguramente lo conocen. Claro. Del celular no se supo nada. Esto nos puede dar risa, pero qué coraje que te robé en el celular. Pues sí, pero bueno, pues quién le manda. Lamentable este tipo de situaciones y esperemos que los compañeros lo delaten para que no se vuelva a suscitar este tipo de eventos. Y esto fue Lo Insólito. Presentado por Enrique Márquez.